Música Quiero en nombre del ministerio agradecer a todos y todas a las autoridades nacionales, a los viceministros y a los funcionarios de todas las instituciones del Estado Dominicano a los rectores y rectoras y demás autoridades universitarias a todos, muchas gracias estamos muy agradecidos de que hoy se haya celebrado este año con tanto esplendor en actos sencillos pero reitero, lleno de esplendor Música 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 Estamos cumpliendo, estamos cambiando Música Música Música